2. Roxanne tiene 3 años. Fue un regalo de la mamá a su hijo, Santiago. El niño la recibió cuando la cachorrita tenía apenas 11 meses y desde entonces se convirtió en su consentida. Los policías como que se sintieron intimidados, eso es lo que dicen ellos, por las perras, y pues terminaron lastimando a Roxanne de un balazo, aunque fuera inocente. Ustedes conocen el amor que todos sentimos por nuestras mascotas. Roxanne paseaba como todos los días con un cuidador junto a sus compañeros diarios de caminata. De pronto los animales se alarmaron por un procedimiento de la policía y comenzaron a ladrar. Un policía disparó, precipitada y cruelmente, e hirió a Roxanne. Mire, ahí está la mancha de perro, gracias al disparo de este policía. El propio comandante de la Policía de Bogotá, General Guatibonza, fue personalmente hoy a la clínica veterinaria donde está Roxanne para saludarla y pedirle perdón. Todo el tiempo hemos estado pendientes. Inmediatamente se le ordenó hacer un informe a la patrulla que conoció el caso y se inició una investigación disciplinaria y administrativa que ya está en curso. ¡Qué bien, querido general!